no me sientes en el cielo va a ser un capítulo muy especial con Rabia, ha estado a tope sacando y saque y saque música y bueno, queríamos comenzar por ahí ¿cómo te ha ido este año? ¿ha sacado no sé cuántas rolas, la verdad han sido muchísimas pues es que afortunadamente ahorita, digo, mi cabeza ya está en el 2024, casi acabando y llegando en el 2025, porque así se nos pide vivir, ¿no? ahorita con el rollo de la música y la continuidad y pues todo este rollo de programaciones y lanzamientos, tiene que ser a madres o sea, no te puedes parar porque si te quedas esperando un disco de cuatro años, como yo en algún momento lo hice, ahorita te pierdes, ¿no? te pierdes porque dos años en el internet se van a madres. Sí, claro constantemente tienes que estar ahí y que te estén viendo y ver todo lo que estás haciendo. Y o sea, aparte de todo lo que debe de generar como de complemento a tu contenido, ¿no? no solo es ay, hice una canción, ya la subí, mira cuántos fans llegan a mí, soy no sé, ni quiero mencionar nombres porque digo, hasta ellos tienen un chorro de chamba cada vez que sacan una canción tiene que haber videoclip, tiene que haber promoción, tiene que haber todo un jale de estrategia, ¿no? o sea, es como una como una reacción en cadena de todo, de todo tu trabajo de donde deriva una sola canción o una sola idea, ¿no? porque pues yo pienso que cada cada rola es un argumento cada historia y se le debe dar su tiempo, su madurez y que ahora sí lo puedas complementar con todas las campañas que quieras interesante o sea, ¿realmente es un trabajo de tiempo completo? sí, yo creo que estaría más chido si me metiera en una oficina y estuviera jalando acá ¿el cheque seguro? neta, a veces digo qué diablos hago aquí la música acá, qué diablos o sea, pero luego ya caen regalías y digo, ah, ya me acordé o llega una alguna sincronización, ¿no? que es donde donde hay varo y dices, no mames una letra de mis canciones un cachito de una canción mía puede valer algo bien perrón, ¿no? bien significativo y ya cuando realmente conoces todo este tema de cuánto te generan las regalías o cada cuando las vas viendo y tienes toda esto eh materia fiscal en orden ahora sí a partir de ahí también ya viene como otra visión del business music, ¿no? sí, está bien cabrón güey y digo, me imagino que por eso la decisión de sacar tantas rolas tan seguido y estarles haciendo su publicidad adecuada es por eso, ¿no? y aparte de todas las cosas que se van sumando porque este año por ejemplo empezamos el año con el pie derecho con la serie de Contra las Cuerdas donde se integraron tres canciones nuestras, ¿no? digo nuestras porque por ahí está Hugo Segovia Forte W. Crónico en Síndrome Burro o sea hay un chorro de banda atrás, ¿no? y por ejemplo verlas ya en una serie que tuvo algo de éxito o que le fue chido ahí en Netflix tú dices esa es mi rol y así empezó la serie ¿no? y entra el orgullo más allá del varo que se puede agarrar que también ahí está algo ¿no? o sea digo sí desde los 12 años que empecé a rapear me hubieran agarrado y me hubieran dicho cómo era el business music no hubiera perdido tanto tiempo como lo he perdido digo me encanta el party y digo ¿a qué raper no? ¿no? todos queremos putas drogas y alcohol pero pero pues no güey o sea se trata se trata de mucho jale y a veces es como de 20 horas al día y dices ah chinga ya nada más duermo 4 güey porque pues es una industria donde empiezas tú solo sabes no llega la la super disquera a decirte oh ven todo va a estar bien fácil